hola bienvenidos bienvenidos a un día un poema estoy en el aeropuerto tengo un retraso de dos horas en el avión en parís porque no para valencia y nada no se me ha ocurrido nada mejor que grabar un vídeo para el canal y aprovechando la coyuntura pues os traigo un vídeo de un poema de gloria fuertes que se llama viaje sin llegada gloria fuertes viaje sin llegada la tierra como león enjaulado da vueltas alrededor del sol con su cadena de hombres desde que hemos nacido viajamos a 112.000 kilómetros por hora la tierra nos separa y sigue dando vueltas por eso hay tanto viento por eso siempre hay olas por eso envejecemos tan deprisa por eso estamos locos porque toda la vida haciendo un viaje sin llegada cansa mucho los nervios dos horitas llevo esperando nada lo amenazamos con gloria fuertes que siempre está muy bien gracias por seguirnos nos vemos en la próxima